Ok, pues a ver, vamos a platicar con Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, a tus órdenes. Oye Javier, cuéntanos, ¿qué se siente regresar a una feria después de, lo estabas comentando, año y medio de no poder estar trabajando? Año y medio sin laborar, pues mucha emoción. Mucha emoción por volvernos a reencontrar con todos ustedes, aquí estamos, esperándolos. Oye, ¿cómo ves al ambiente en este primer día de la Feria de León 2021, en esta edición de verano? Pues con un poco de incertidumbre, pero esperemos que funcione todo esto. Tenemos que regresar a las normalidades, de alguna u otra forma. Oye, pues a Estefania le encantan las fresas, ¿cómo ves si las ponemos a chambear? Claro que sí. Trabajar es mi pasión, así que vamos a ver qué tan buena soy. Ahí se ve la técnica. Aquí dice abrir, ¿verdad que sí Javier? Dime si lo estoy haciendo bien. Javier, no me abandones porque lo estoy haciendo gracias a ti. Bueno, les quiero recordar que ya tengo mis manos previamente desinfectadas, por supuesto. Y aquí están mis fresas congeladas. Aquí lo que nuestro cliente estrella quiere son chantilly arriba de nuestras fresitas. Y un poco de chocolate, 10 pesos de chocolate o 15, ¿ustedes qué opinan ahí en casita o no? Ya están como que apachurraditas y ahora sí le vamos a poner chantilly. ¿Cuántos pesos de chantilly eran? Sin miedo. Sin miedo. Esto se ve delicioso, amigos. Sí. Luego les da diabetes. Le da diabetes, mellito es número 2. ¿Ya vas a chocolate arriba? Vean. Ándele. Pásale, pásale a este stand que justamente están en frente de la macrocarpa. Ponle un poco para que no se te derrame. Le ponemos así. Vean qué técnica. Pásale los palillos un poco de acá. Y ahora gritarles, ¿fresas, fresas? Listo. Para vender, joven son 100 pesos. No se crean, no somos tan careros, ¿eh? Oigan, y como lo mencionamos, los invitamos a que vengan a este stand a comerse unas fresas deliciosas, justamente frente a la macrocarpa de Pabellón Guanajuato. Javier, ¿alguna mensajito que le des a la gente que nos está viendo? Que tengan toda la confianza de venir. Aquí están todas las medidas sanitizadas. Y pues los esperamos. Los esperamos. Hay que reencontrarnos en esta su feria. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver qué está haciendo Brian en la feria. Y así es como vivimos la feria de verano 2021. Recuerden que va a estar hasta el 25 de julio y que no hay taquillas para evitar las aglomeraciones, así que compren sus boletos en los Oxos. Además, hay que seguir todas las medidas sanitarias, cubrebocas, gel antibacterial, guardar la sana distancia y ser muy conscientes que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hay que disfrutar de esta feria y también hay que reactivar la economía, pero siendo muy responsables. Así es, Brian. Así que, bueno, nos vemos pronto, amigos. Y te vemos. Que tengan un muy buen trayecto. ¡Woo!